Los jóvenes de Ginés vuelven a poner de manifiesto su compromiso real con el entorno que los rodea. Buena prueba de ello es que recientemente nacía un nuevo grupo de voluntarios en la localidad. Bajo la denominación Voluntariado SJ, un total de 14 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años trabajan con diferentes colectivos que requieren una especial atención. Transformarse adecuadamente gracias al curso de voluntariado desarrollado en verano desde el área municipal de juventud que vino impartido por la plataforma del voluntariado social y subvencionado por la Diputación Provincial de Sevilla, los jóvenes decidieron agruparse y emplear su tiempo en pos de los demás. De esta forma cada semana preparan actividades para la Asociación Local de Discapacitados Cuando Tú Quieras, además de colaborar también con un grupo de niños con discapacidad que acuden cada semana a la piscina municipal con un monitor especializado. Gracias a esta iniciativa el área de juventud continúa en la línea de enseñar a los jóvenes a gestionar de una manera óptima su tiempo libre y de ocio. En este sentido el voluntariado se presenta como una importante opción con la que se impulsan además valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la tolerancia entre otros. El nuevo grupo de voluntarios Voluntariado SJ está abierto a la incorporación de cualquier joven interesado en emplear su tiempo ayudando a los demás para lo que pueden acercarse y solicitar información en la Casa de la Juventud, en la calle Fray Ramón de Gines 11A o bien en el número 955-112-100.